Que triste fue deciros adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la glúndrina migró, presagiando el final. Que triste, no sé todo sin ti, los mares y las playas se van, se pillen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé si vuelvo a verte después. No sé si vuelvo a verte después.